Máster Eri Zavala Mendoza, rector del doctor Francisco Campos Cuello. ¿Qué es lo que los estudiantes están elaborando? Bueno, en el proyecto interdisciplinar, nuestros estudiantes de tercero bachillerato han desarrollado un proyecto que tiene que ver con el emprendimiento de bancos, mesas, sillas, de forma ecológica. Ellos, durante el desarrollo de este proyecto, han utilizado los conocimientos de varias de sus asignaturas. Han utilizado matemática, física, valores, geometría y, por supuesto, el respeto al medio ambiente. Han aprendido a trabajar en equipo, han aprendido el valor de la solidaridad y, fundamentalmente, ellos con estas destrezas que han adquirido durante el desarrollo de este proyecto, muchos de ellos nos han confirmado que ya tienen pensado establecer este tipo de actividades en sus casas para generar, de alguna manera, algún dinero extra que les permita a ellos solventar gastos en sus estudios superiores. Nombre es Héctor Álvarez Lima, rector de la Unidad Educativa Fiscal Aguirre Abad. El proyecto multidisciplinario de los chicos que están realizando, tanto en décimo como en segundo año, es parte de la propuesta ministerial. ¿Qué hacemos? Cogemos un conjunto de asignaturas como Ciencia Natural, Biología, ECA, Emprendimiento y las agrupamos para elaborar un producto que le pusimos como una marca a Guerridos, que es una marca interna, donde los chicos demuestran sus destrezas, habilidades, pero pasan de la teoría a una práctica. Esta práctica les va a permitir reforzar sus conocimientos, lograr un aprendizaje significativo, un aprendizaje holístico. No va a incurrir en un gasto económico, porque es una aportación de los padres de familia en la mayoría de los implementos, para que ellos puedan llevar la teoría de la práctica y aplicarla a la parte de su comunidad. O sea, también estamos proyectándolo hacia la parte del emprendimiento. Es decir, que su mira no sea solo en la parte educativa, sino sea también en la parte de emprender un negocio propio en lo posterior. Buenos días, mi nombre es Jimayra Ramón, del décimo año Paralelo F. Nosotros los estudiantes estamos muy contentos de tener esta nueva iniciativa de poder pasar la materia a la práctica, tal como lo hemos venido haciendo. Hemos hecho productos mentol, talco, desinfectantes. Y esto nos da una nueva oportunidad para un futuro, tener un comercio y poder seguir en nuestra vida.